O sea que, Navidad estilo flamenca. Buenísimo, me encanta, me encanta. Me gusta, me gusta, Navidad flamenca. Vamos a leer los ingredientes. Tenemos una deliciosa mil hojas, mil hojas al estilo español. Un pastelito que se consume en las pastelerías de España. La productora no nos dejará mentir que ella vivió por ahí un tiempo. Y sí, lo preparan más o menos de esta forma. Vamos a traer un pedacito de Guatemala a España, de España, traerlo aquí a Guatemala. Buenísimo, buen menú. Vamos a ver ingredientes, por favor. Un poquito de nostalgia española aquí en Guatemala con mil hojas españolas. Tenemos dos cucharadas soperas de maicena sabor vainilla. Tengo dos hojas de hojaldre ya preparadas. Les voy a dar en el tip culinario los trucos para preparar la hojaldre. Dos tazas de leche entera. Un palito de canela. Tenemos también un trocito de corteza de limón. Dos, tres yemas de huevo, son tres, perdón. Tenemos también para esta receta. Una taza de azúcar glas. Esto será para nuestra decoración también. Una taza de nata montada baja en grasa para decorar. Tenemos la fruta en almíbar. Y también algunas guindas. Tenemos guindas, ¿verdad? Sí, tenemos guindas. Vamos a pedir las guindas también para decorar. Entonces nos quedan esos tres elementos como decoración de nuestro plato. Y lo primero que vamos a hacer es preparar la nata. La nata sería como una nata. Aquí están las guindas, muchas gracias. Guinditas, miren. Si las quieren ver, qué ricas que son. Tengo la mitad de la leche calentando previamente esto para que se vaya acelerando un poquito el proceso de preparación de nuestro postre. Vamos a utilizar en esta mañana un fuete. Pueden utilizar fuete metálico o fuete plástico, el que a ustedes más les guste. Y vamos con nuestra maicena sabor vainilla. Me encanta el sabor que le da a nuestros postres. Gracias, chef. Aquí está la cajita. Pero le voy a dar la vuelta porque por este lado está abierta la cajita. Vamos a agregar entonces la maicena. Y en este postre delicioso a base prácticamente de leche y de maicena, tenemos dos elementos que nos van a servir como emulsionantes. La maicena definitivamente es un espesante. Y las yemas de huevo que las agrego a la leche. Tengo la mitad de la leche fría. O no fría, chef. La tengo más bien a temperatura ambiente. Temperatura ambiente. Sí, la mitad de la leche a temperatura ambiente. Y le agrego las tres yemas de huevo y la maicena sabor vainilla. Y el resto de la leche lo tengo calentando y le voy a agregar, fíjate, el palito de canela. Nos vamos con la canela, pero a la leche que estoy calentando. Vamos a agregar también la ralladura de limón y nos vamos con esta mezcla. Qué bonito color le da maicena sabor vainilla, ¿verdad? ¿Esto ya tiene fuego? ¿Se nos apagó? Te lo pongo ahorita. Póngenos fuego. El fuego como lo teníamos, fuego medio. Le vamos a poner fuego para que siga calentándose. Al calentar, nuestra maicena va espesando. Moviéndolo constantemente, ¿verdad? Gracias, chef. Para que no se nos vaya a pegar. Ahí le vamos a poner el fuego medio y moviéndolo constantemente, como dices tú. Bueno, aquí se me quedó un poquito de maicena. La vainilla huele increíble. Y lo que vamos a hacer, chef, es rallar un poquito la piel de limón. Se puede hacer un trozo grande de piel de limón que luego se retira, como lo voy a hacer yo ahora, y luego lo retiras. Sí, aromatiza. Se puede. Queda re bien. O pueden ustedes rallar un poquito y ya no se retira, ¿verdad? Ya ralladito se puede quedar ahí. Entonces, vámonos con la hojaldre. La hojaldre milhoja es una rica preparación, una masa básica en repostería. Tenemos en nuestro tip culinario cómo prepararla. Yo en la casa hago prácticamente una mezcla de una barrita de margarina mirasol, una taza de harina, harina de trigo. Aquí tenemos la harina, por ejemplo. Pondríamos a esta harina, la mezclaríamos con una barrita de margarina mirasol, unas gotas de agua fría. La mezclan, hacen una bola y lo ideal con la masa hojaldre es los dobleces. Cuando hacemos los dobleces tendríamos que extender nuestra masa en una superficie. Miren, esta yo ahora la tengo doblada y estirada, pero los dobleces más o menos se van haciendo así. Se dobla, se amasa con el rodillo que lo tenemos por acá, amasamos con rodillo y volvemos a extender. Me voy a quedar haciendo esto hasta que regresemos de la pausa y cuando regresemos tendremos la masa extendida. Estos dobleces repítanlo varias veces. Buenísimo. ¿Cuántas veces? Sí, pueden ser hasta ocho veces. ¿Ustedes quieren? De ocho a mil. Mínimo seis. Hasta mil cuando ya los estén horneando. Nos quedamos extendiendo la masa y regresamos luego de esta pausa. Continuamos y entonces ahora ya cambié la paleta del fuete a una paleta de madera para mover nuestra... Esto vendría siendo como una crema pastelera, como una natilla. También si ustedes desean le pueden echar unas gotas de jugo de limón o esencia de naranja, esencia de jugo de limón. También le queda muy rico. La esencia que les guste. Se puede preparar con anticipación y poner en el refrigerador para que se enfríen. Le voy a pedir aquí, Chef, si me puedes ayudar. Con mucho gusto. Y bueno, regresamos a la masa hojaldre. Ya la doblamos varias veces, unas ocho veces, dice Chef. La refrigeran unos 20 minutos y la vuelven a extender. Yo hice todo ese proceso porque nos tenemos que apurar un poquito. Y mi recomendación en esta mañana es que vamos a hacer porciones de hojaldre. ¿Qué las hemos cortado? De esta forma. Vamos a ponerlas en un molde para hornear, como lo ven a continuación. Las podemos barnizar opcional, barnizar un poquito con huevo. Eso le va a dar un dorado muy lindo a nuestra hojaldre. Y las mandamos al horno. Vamos a ver el repasando. ¿Qué nos quedaría? Dejar espesar la crema de vainilla que tenemos en la estufa, que Chef me está haciendo favor. Gracias, Chef, de mover. Y luego que ya esté espesada, ponerla a enfriar y vamos a rellenar. Eso lo haríamos al final, en el último bloque del programa. Mil hojas españolas. Pinchamos las láminas de hojaldre y las ponemos en el horno precalentado a 250 grados Fahrenheit de 20 a 25 minutos. Aparte, en una ollita colocamos la leche, la canela, piel de limón, maicena sabor vainilla, yemas de huevo y ponemos el azúcar también. Batimos todo constantemente y ponemos a fuego bajo durante 5 minutos o hasta que espese. Dejamos enfriar la crema pastelera. Gracias, Chef. Muchas gracias. Muy bien. Voy a ir agregando el azúcar, que es lo que me faltó. Agregamos el azúcar y seguimos batiendo. Cuando el hojaldre ya esté hecho, entonces ponemos en una bandeja, lo dejamos refrescar, extendemos por encima la crema pastelera y encima colocamos la siguiente hojaldre. Nosotros lo vamos a hacer por porciones. Seguidamente se pone crema batida y la fruta y las guindas. Disfrutamos y servimos de nuestro delicioso postre.